que además sea una sesión productiva. Bueno, por mi parte, nada más que reiterar el agradecimiento, hoy iniciamos un segundo año de la Tienda del Futuro. El año pasado iniciamos en Madrid y luego hicimos un recorrido por algunas ciudades españolas, si la memoria no me falla, cosa que sucede cada vez con más frecuencia, pues estuvimos en Málaga, estuvimos en Valencia, estuvimos en Zaragoza y estuvimos en... ¿Sé que me dejo otro sitio? ¿Madrid? No me fallo, ya lo he dicho. Este año tenemos también la intención de, con el pistoletazo de salida de hoy, pues hacer otro recorrido por más ciudades para que la asociación también vaya teniendo una implantación nacional, que de alguna manera somos la Asociación de Marketing de España. Y todavía teníamos demasiada concentración de eventos y de actividad en Madrid y bueno, pues eso es lo que estamos intentando abrir. Yo creo que ya nos conocéis muchos de vosotros, quien no conozca la actividad de la asociación, pues básicamente es la puesta en valor del marketing, de la profesión del marketing y de los profesionales del marketing. Es una asociación profesional sin ánimo de lucro que nos necesita a todos los que nos importa algo el marketing o sentimos que el marketing es una actividad suficientemente importante, seria y estratégica en el mundo empresarial. Vamos a, cuando se termine el evento, tendremos la oportunidad de un café ahí al fondo, ahí atrás, y poder seguir charlando. Y también os voy a pedir, espero que no se me olvide, al final del evento, tenéis, os hemos entregado, junto con el programa, junto con la agenda de la jornada, os hemos entregado un cuestionario para que nos lo cumplimentéis. Gracias.